Una cámara de seguridad ha captado como el chofer de un pesado camión cisterna pierde el control y termina impactando su unidad contra un trailer que se encontraba estacionado. Este accidente pudo haber terminado en una tragedia, pero felizmente solo ha dejado daños materiales. Observe como la cisterna de la empresa Flamagas impacta levemente contra dos mototaxis para después chocar contra un camión. Tras esto las personas que se encontraban cerca escaparon de la zona rápidamente imaginando que el choque provocaría una fuga de gas y una posterior deflagración. Afortunadamente esto no sucedió, al lugar han llegado bomberos y la policía nacional para continuar con las diligencias del caso.